Con el objetivo de ir formando los futuros líderes sociales del país, la Gobernación del Valle del Cauca, en asocio con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, está dictando un diplomado para capacitar a jóvenes en temas de gestión pública y liderazgo juvenil. Con esta iniciativa también se pretende generar en los jóvenes conciencia ciudadana, con hechos que los alejen de la delincuencia y la violencia. Más de 200 jóvenes de los 42 municipios del departamento obtienen así herramientas que posibiliten una incidencia permanente en sus territorios, alejándolos de las acciones negativas como la delincuencia o drogadicción. Para el 2018, la Secretaría de Asuntos Étnicos del Valle del Cauca tiene como meta seguir implementando acciones que mejoren la calidad de vida de las minorías étnicas del departamento. Por eso, continuará apoyando la capacitación de jóvenes afro e indígenas para que puedan acceder a la educación superior y el emprendimiento en estos sectores. El gobierno departamental también busca fortalecer las iniciativas culturales y comerciales de la población afro e indígena de los municipios del valle que hacen parte del paisaje cultural cafetero. También son parte de las prioridades para el presente año. De igual manera, para este año continúa el seguimiento al pacto firmado por comunidades emberas con objetivo de erradicar la práctica de la ablación, razón por la cual se implementarán proyectos productivos para mujeres indígenas. El Valle del Cauca Abre los ojos y grita con alegría El Valle del Cauca El Valle del Cauca Abre los ojos y grita con alegría